No, no, claro, normal, normal porque es que me ha pasado lo mismo que el día del Cádiz. Una entrada fuerte, te cogen la rodilla en una posición mala y te hacen daño. Esperemos que tampoco sea nada grave, que quede en eso, en el golpe, pero también me la torcí la rodilla y me cuesta estirarla. Entonces yo estoy preocupado por eso, pero parece que las exploraciones que hemos hecho de momento dan esperanzas de que no sea nada importante. Solo el fuerte golpe, quizá una pequeña distensión de algún ligamento y para eso vamos a mirar bien con la resonancia. Y ahora pues sí, anímicamente estás fastidiado porque no sales de una y te pasa otra vez otra cosa, pero esto es así, estas rachas tienen que pasar y nada más. Sí, porque me hice mucho daño en el momento y la rodilla ya la notaba inestable al instante de recibir la entrada. Más que cuestiones personales, yo lo que estaba intentando era hacer las cosas bien para ayudar al equipo a conseguir una victoria que era muy importante y es una lástima que no pudiera ser. Entonces, ahora mismo me pides que haga cualquier valoración. Cuando tengo las dos sensaciones amargas, primero la de la lesión y luego la de que el equipo no pudo conseguir la victoria, todo lo demás personal queda en el segundo plano. Y ahora mismo, bueno, con ganas y con intención desde luego que sí que se estaba para tratar de conseguir la victoria. Tuve ocasiones para marcar y no hubo fortuna en ese sentido. Igual que estuvimos todo el partido con esa posibilidad y no acabamos de finalizar ninguna de las jugadas que hicimos. Nos ha costado el no poder sumar tres puntos en un día que era importante, pero bueno, quedan todavía muchos puntos en juego. La diferencia a la que estamos del ascenso con respecto a los puntos que quedan es muy pequeña y seguiremos intentándolo, por supuesto. Pues tenemos las posibilidades que suponen estar a tres puntos del ascenso a falta de diez jornadas. Eso no sé cuántas son, no lo puedo cuantificar, pero desde luego que, como bien has dicho, lo vamos a pelear y lo vamos a intentar porque las posibilidades son reales. Estar a esa diferencia, a falta de treinta puntos, estás a tres de ascenso, evidentemente no es ninguna utopía el poder luchar por ello. Pues vamos a intentarlo, desde luego. No, ni bien ni mal, cada uno tiene su forma de ser y ya está, pero bueno, nada importante en ese sentido. Lo comentaba yo creo que a raíz de hablar de una cuestión de estrategia, de tema de faltas. Hombre, yo ese tema desde que llegué aquí yo he estado ensayando faltas y he dejado de ensayarlas cuando el entrenador me lo ha dicho. Entonces, no tiene ninguna importancia ni ninguna relevancia. Entonces, que el entrenador considera que tengo que lanzar las faltas, encantado, porque lo he hecho durante toda mi carrera y fenomenal. Pero cuando ensaya, él da los nombres de las personas que tienen que ensayar y nada más. Y que un jugador no pida el querer ir también a lanzarlas, se puede interpretar, como lo dijo el míster, a lo mejor por eso, cuestión de carácter o por cuestión también de disciplina. Y si el entrenador da una orden, pues aceptamos y punto. Estoy muy feliz de haber venido a Elche. Lo que no estoy feliz es de la mala suerte que estoy teniendo de cara a las lesiones. El más sólido es el Numancia y lleva una diferencia muy importante. A partir de ahí, no son tantas las diferencias y con los puntos que hay en juego, pues no se puede descuidar ningún equipo porque los de detrás pueden acercarse. Entonces, eso es bueno también para nosotros. Gracias. Muchas gracias.